Te vi llegar del brazo de un amigo Cuando entraste al bar y te caíste al piso Me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir piedad Chocando con las mesas, te burlaste de todos Te reíste de mí, mis amigos escaparon de vos Y a mí me volvió loco tu forma de ser Y a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Viniste a mí, tomaste de mi copa Me sonreíste así, nadando en tu demencia No sabía qué hacer, te traté de besar Me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Tú egoísmo y tu soledad Tú egoísmo y tu soledad